Hola, buenas noches, bienvenidos. Pues hoy vamos a empezar con un conversatorio y tenemos a una invitada muy especial que fuera de eso es egresada del programa de Mercadeo y Comunicación de la Moda de LCI Bogotá. Nosotros queremos mucho a esta egresada, Elena Fadul, estamos muy orgullosos de su trabajo, su proyección, absolutamente todo lo que hace. Y sin demorarnos más en esta introducción, quiero darle la bienvenida a Elena Fadul, quien nos estará contando sobre la innovación en el modelo de negocio y la transformación tecnológica tan requerida en estos momentos en el sector. Bienvenida, Elena. Hola, Sandra, hola a todos. Gracias a todas las 40 personas que están aquí acompañándonos el día de hoy en un espacio que creamos todos los miércoles, donde yo voy a estarlas acompañando, a estarlos acompañando en alguno de ellos para conversar un poco sobre el sector moda y cómo el negocio ha ido evolucionando, no solamente en nuestro país, sino a partir de todas las situaciones como la que estamos viviendo hoy en día. Así como lo dice, soy egresada, feliz egresada de Mercadeo y Comunicación de la Moda, una carrera que encontré muy tarde en mi vida, porque la verdad la encontré muy tarde, pero de la cual me siento muy orgullosa haber podido terminar porque siento que estoy realizando lo que me apasiona, que puedo abarcar muchos campos gracias a ella y que me enseñó a no tenerle miedo a este monstruo de la moda, que es lo que uno normalmente cree que pasa internamente y es como un denominador y no es tan así. Hoy vamos a hablar sobre los retos del sector moda. Yo los quiero invitar a que si tienen alguna pregunta al final vamos a responderlas un poco para poder que fluyan, pues digamos que poco a poco cada tema. Y pues nada, yo creo que comencemos, Sandra. Ok, entonces, pues empecemos a conversar sobre esos retos en innovación. Es decir, ¿qué es lo que requieren estas pequeñas empresas o medianas empresas para generar transformaciones significativas en su modelo de negocio y que sean apropiadas para estos cambios que exige el momento que está viviendo la humanidad? Es una pregunta grande, ¿no? Es grande, pero es importante. Las personas realmente están buscando ese tipo de respuestas y quieren respuestas muy prácticas. Así que, Elena, por favor, continúa y cuéntanos y ponnos en contexto de esta manera. Bueno, yo quiero comenzar hablando sobre algo muy importante y muy general y corto, porque si no nos podemos quedar aquí hablando toda la noche. Y es sobre la moda en tiempos de crisis. El ciclo natural de la economía después de cada depresión o guerra renacer siempre, y digamos que esta crisis no es la excepción. La moda a través de los años ha librado y sobrevivido a grandes batallas simplemente porque la moda, además de ser, digamos, en un comienzo de interés personal, de diseñadores, termina reflejando las coyunturas, la cultura y sobre todo la forma de entender el mundo. Las personas que estamos aquí, si conocemos un poco de moda, sabemos que es así. Si no, bueno, estamos aprendiendo hoy. Esto vamos a entenderlo como un espejo de lo que la sociedad atraviesa en momentos de crisis o de opulencia. También puede ser lo contrario, ¿no? Los diseñadores se simplifican o se recargan. Se implementa el uso de materiales más económicos o más elaborados. Y creo que eso es algo que hemos podido ver en todo este 2020, porque ya prácticamente hemos vivido 2020 en una crisis importante, una de las crisis yo creo que más grandes que por la que hemos pasado y más retadoras para todas las industrias, ¿cierto? Pero pienso que como empresas de moda, y vamos a hablar como empresas en Latinoamérica, nuestros países o en nuestros países es normal que vivamos en crisis. Y si ustedes se ponen a pensar, siempre, Colombia en sí hemos siempre vivido como en momentos de guerras y de crisis económicas y crisis que no solamente me hablan de temas de economía, sino también de guerras. Así que siempre se ha buscado hacerlo mejor según el contexto de cada país. Europa, Estados Unidos son diferentes porque están acostumbrados a otro tema, a otro ritmo, a temporadas, a, digamos que, renacer rápidamente. Y está muy apartada nuestra realidad. Por eso las crisis en países latinoamericanos no afectan de manera tan abrupta la moda como en el resto del mundo. Digamos que nosotros somos un poco más resilientes porque siempre hemos estado viviendo en crisis. ¿Qué debemos hacer y qué es importante? Debemos tener una mirada interna. Se debe crear un mundo propio que se estructure por sí solo sin depender de terceros. Y creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que si dependemos de terceros, ahí es donde vamos de pronto a necesitar más ayuda de lo normal, ¿cierto? De pronto como emprendedores o como marcas nuevas o como empresas nuevas es un poco más difícil no depender de terceros. Pero intentemos siempre tener más de una opción para que cuando nosotros estructuremos nuestras compañías no dependamos tanto de ellos, ¿cierto? La moda, digamos, que es un reflejo de la cultura, como se los dije, y esto es el motor real de ella. Y así es que lo debemos manejar. Entonces, entender muy bien la estructura o la cultura en la que estamos desarrollando nuestro producto o nuestra empresa es de vital importancia. Ese es como el primer paso, Sandra, que yo puedo decirte con el que podemos hablar, ¿cierto? Intentar comprender que hemos vivido en resiliencia todas las décadas, Colombia ha vivido en resiliencia décadas y que nosotros constantemente hemos estado reinventándonos así esta palabra haya sido o sea ya un cliché debido a lo que está surgiendo en el 2020. Pero la reinvención, la evolución es necesaria día a día. No porque haya llegado una pandemia a enseñárnoslos, pero digamos que fue la que detonó esta parte de poder llegar a ser lo más creativos posibles y no quedarnos en nuestra zona de confort. Si ponemos un ejemplo, yo creería que casi todas las marcas de moda tuvieron que sacar e-commerce porque era la única manera de sobrevivir. Era la única manera de poder realizar una venta. Y hubo empresas que muy probablemente han estado 20 años en el mercado y nunca habían o nunca se les había pasado por la cabeza este modelo de negocio porque claramente el colombiano no estaba adaptado a este tipo de compras. Todavía estamos teniendo retos. Estoy segura que muchas marcas están teniendo retos para lograr que no existan tantos carritos abandonados en su e-commerce. Pero es un proceso que poco a poco hemos logrado evolucionar. Y eso también ayuda mucho a que, pues, si hablamos de COVID, así no queramos hablar de COVID, digamos que la reacción en estos momentos diferentes a otras crisis o a otros momentos de la vida, es que estamos en una etapa de mayor velocidad, ya que las condiciones actuales son diferentes. Tenemos un factor súper importante que es la comunicación. Y creo que la comunicación es lo que ha permitido que muchas marcas hayan podido salir otra vez de ese océano profundo en el que estaban o poco a poco han ido surgiendo nuevamente y muy probablemente con nuevas ideas, con nuevos modelos de negocio diferentes a los que habían iniciado, con un poco más de conciencia. Y creo que todos estos temas podemos irlos ahondando un poco durante nuestra conversación, ¿cierto? Ok. Entonces, la primera recomendación es entender que Latinoamérica definitivamente ha estado en este proceso durante bastante tiempo y que deben de estar explorando el cambio hacia el comercio digital. Exacto. ¿Cómo, cuál sería el primer tip que les podías dar a nuestra audiencia de cómo empezar a llegar bien o a manejar muy bien este e-commerce? ¿Cómo pueden empezar a entrar ahí? Bueno, yo creo que aquí puedo empezar a hablar sobre las bases de una empresa, ¿cierto? Y las bases de una empresa, si hablamos de una empresa de moda o una marca de moda, siempre va a ser su ADN. Lo más importante aquí va a ser cómo muestras tu ADN en un e-commerce, ¿cierto? Cómo es el storytelling en un e-commerce cuando es algo nuevo para ti. Digamos que cuando yo creo una marca, debe empezar con un concepto, con un ADN muy claro, con su misión y con su visión y saber hacia dónde están dirigiéndose. Esto toma mucho tiempo y te lo digo yo que cuando estudié en la universidad la conceptualización era algo de todos los cuatrimestres y creo que gracias a ese énfasis tan profundo en lo que es un concepto y el ADN de una marca, uno puede entender no solo las marcas que ya están posicionadas a nivel nacional e internacional, sino también cómo se debe crear una empresa, ¿cierto? Y lo que yo siempre recomiendo es una vez tú abras tu e-commerce, ese e-commerce debe tener el mismo ADN y storytelling que tiene tu marca cuando vas a una tienda física o cuando miras tu Instagram. O sea, la página, las redes sociales que hoy en día se han convertido en una de las mayores plataformas de venta y de comunicación a nivel internacional o a nivel mundial y la página web deben tener ese mismo ADN. Cuando eso no pasa, lo que logramos es confundir realmente al consumidor y no estamos logrando el resultado que al final termina siendo la conversión en ventas. Además de eso, pienso que un e-commerce no es simplemente abrir una página con un carrito de compras. Hay un tema súper importante y es poder analizar con las ads y las cookies cada una de tu audiencia. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Muy probablemente tú puedes lograr una interacción con tu página web de 5,000 personas. 5,000 personas entraron a tu página web y navegaron. De esas 50,000 personas solamente se inscribieron 4 en tu newsletter, ¿cierto? Que al final eso es lo que vale. Lo que vale es tu base de datos. Porque con tu base de datos tú puedes hacer un seguimiento, uno, de si ese cliente no compró o cuáles son los gustos de ese cliente. Puedes hacer remarketing, que es si abandonó el carrito, volver a él a través de su correo electrónico y recordarle que abandonó un carrito. Y todas estas acciones son las que van a llevar realmente a que tu e-commerce sea exitoso. Y cuando, por ejemplo, hay un tema importante y es el famoso embudo. De esas 5,000 personas que visitaron tu página web, muy probablemente nada más el 50% navegó y el 4, el perdón, el 20% navegó, el 2% se inscribió y tu conversión en venta fue como del 5%. Y tú dices, ok, ¿cómo es posible que 5,000 personas hayan navegado mi página web pero solamente me hayan comprado 3 y que 20 personas me hayan abandonado un carrito? Entonces, todos estos análisis son los que uno debe tener en cuenta porque muchas veces cree que un e-commerce es simplemente abrir una página web linda, que tenga un blog, que tenga las fotos lindas. No es solo eso. Un ADN, un storytelling, claro. Y además de eso, un análisis profundo de tu data, que es lo más importante que hoy en día tiene una marca. Una marca vale más por su base de datos de clientes y clientes potenciales que por la misma venta de su producto. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Siempre intenten tener en su página web la mayor información posible. Uno, para que la compra sea fácil de hacer. Dos, para que se cierre esa venta. Y tres, si no se cierra esa venta, lograr hacer remarketing a través de los leads, que en este caso vienen siendo la inscripción de cada persona en base de datos para poder llegar a ellos nuevamente. Muy bien. Muchas gracias, Elena. Antes de que pasara esta diapositiva y cuando empezamos a conversar, me contaste que hay unas transformaciones interesantes y una innovación importante relacionada con lo que requiere el consumidor, los cambios que se están aproximando y cómo las marcas deben acercarse a esos cambios. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, voy a empezar hablando un poco sobre esas macro tendencias importantes que surgen a partir de esa necesidad del consumidor. Tengamos en cuenta que el consumidor ahorita, pues debido a todo lo que está sucediendo en este momento, es un consumidor que digamos que es mucho más flexible laboralmente y nos hemos dado cuenta que hemos podido trabajar desde casa. Y que esa persona o esta sociedad a la que le estamos hablando quiere recuperar su tiempo perdido, ¿cierto? Entonces lo social, lo experiencial, siempre va a ser como la prioridad en este tiempo de adaptación. Poco a poco vamos a entrar como a una normalidad y digamos que la indumentaria, que es como toda esta opulencia un poco más, vamos a hablarlo así, esta opulencia va a ir cobrando un poco más de relevancia. Pero en este momento estamos pasando por un momento en el que si hablamos de macro tendencia lo vamos a llamar como la vida simple, ¿cierto? Voy a hablarle un poco sobre esa macro tendencia para que ustedes también como tengan un poquito de base del por qué de aquí vamos a pasar a moda sostenible, moda circular, slow fashion y moda responsable. Hoy estamos digamos que pasando por un pronóstico donde lo racional y lo colectivo es lo más importante. Estamos en un contexto en el que la clase media se amplía y al mismo tiempo la brecha de inequidad entre pobreza y riqueza va a crecer. Y eso lo tenemos claro porque económicamente eso es lo que está sucediendo. Y a inicios de 2021 va a ser el golpe más fuerte que vamos a tener como marca, como empresa y a nivel economía de un país, ¿ok? Los consumidores van a ser mucho más cautos respecto a los bienes y servicios que van a adquirir. Y van a investigar arduamente antes del momento de compra, eligiendo siempre las opciones más cómodas y convenientes para su bolsillo. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Que independientemente la propuesta de valor como marca que ustedes tengan, si es una propuesta de valor o es un producto que de pronto es mucho más costoso, hay que argumentarle al consumidor el por qué es así de costoso. Hay miles de razones. Es mano de obra artesanal, es handmade, son materiales o fibras mucho más naturales que ayudan al medio ambiente. Hay un tema donde se va a fortalecer mucho la economía colectiva y un capitalismo mucho más consciente, ¿ok? Digamos que podemos meter aquí a la tecnología porque es el facilitador de la construcción de redes entre comercio y los usuarios, como lo vemos en redes sociales o como lo vemos en el e-commerce, que es lo que estábamos hablando. Pero realmente debemos tener muy en cuenta que el consumidor cada vez se acerca más o está pidiendo más esos cambios que ayuden de forma positiva al medio ambiente. Los consumidores siempre van a andar en la funcionalidad de ahora en adelante, la funcionalidad, el diseño y la conveniencia de los productos es lo que va realmente a tener valor de marca para ellos. ¿Listo? Este es el agente de peso para cada uno de los consumidores. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de la marca que sea, lo que más va a pesar siempre es lo funcional, que sea cómodo, por ejemplo. Y yo creo que eso también surgió a partir del home office que hemos venido realizando todos. Incluso si tú te pones a pensar, Sandra, y todos se ponen a pensar, cuando volvimos a salir a la calle, muy probablemente empezamos a salir con ropa mucho más cómoda, porque no queríamos volver a nuestra rigidez. De pronto estábamos un poco dress up de alguna u otra forma, no sé, maquillaje, de pronto algo de accesorios. Pero lo que son prendas de vestir, la tendencia o la macro tendencia siempre va a irse hacia las prendas funcionales, que tengan un diseño mucho más versátil y pues claramente que ayuden al medio ambiente. Como les había dicho al principio, el concepto central de lo que va a pasar en el 2021 es la vida simple. Y como vida simple, digamos que vienen colores también muy básicos. Los colores básicos son el beige, el gris oscuro, el gris claro, el marrón y el azul navy. Son como los colores más básicos y lo que podemos empezar a evolucionar si queremos crear colecciones o sacar productos nuevos es darle a estos colores básicos acentos a través de complementos. Incluso también en el diseño va a ser así. Yo creo que todo está mirando mucho más a lo raw, mucho más a lo rústico, a lo que se ve mucho más natural, cero pretencioso. Y eso está sucediendo no solo a nivel moda, sino también en todo lo que estética abarca. ¿Sí? En textiles, por ejemplo, las fibras de calidad que proponen textiles mucho más versátiles, que duran, que son cómodos, que son de fácil cuidado, porque pues ahora prácticamente todo lo que uno se ponga apenas entra a la casa hay que echarlo a lavar. Creo que esto no es nuevo para nadie, pero es importante que los textiles que se utilicen sean de fácil cuidado y mantenimiento y texturas novedosas, por ejemplo, como los plisados, que eso se logra mucho más fácil con cualquier textil, los yacares geométricos, acanalados, las felpas. Ahorita está saliendo mucho el acanalado, por ejemplo, es tendencia no solamente en ropa de ready to wear, sino también en swimwear. Entonces es esta facilidad que también le estamos dando al consumidor y esta funcionalidad y desempeño que tienen los textiles para hacer la vida más fácil. Vamos a llamarlo así. Eso era lo que tenía como que decirles para Macro Tendencia porque quiero llegar a un punto importante y es toda la parte de responsabilidad que hoy por hoy se ha convertido realmente en la prioridad para los consumidores y es lo que están pidiendo los consumidores. Yo le decía a Sandra antes de comenzar el conversatorio que yo quería hablarles sobre la diferencia que hay entre moda sostenible, entre moda circular, entre marketing y responsable y moda responsable y entre slow fashion. Porque a veces cuando hablamos, por ejemplo, ah, y moda consciente, que esa es una nueva también, cuando hablamos de sostenibilidad siempre pensamos en que sostenible es slow, que moda circular es moda consciente. No todo lleva a lo otro. O sea, cada uno tiene una característica específica y quiero como ahondar mucho en este tema porque lastimosamente, y lo digo así, lastimosamente, gracias a la pandemia nos dimos cuenta que debíamos cuidar mucho, no solo el capital humano, sino también nuestra reserva que viene siendo el planeta. Y me da también felicidad saber que es así porque pues al final sin planeta no existimos y pienso que estas prácticas por muy tarde que se empiecen a realizar es importante hacerlo. no solo por el impacto positivo que vamos a hacer o a entregar al medio ambiente y a la sociedad, sino también porque es el futuro de las empresas. Incluso marcas de fast fashion están empezando a unirse con marcas slow o con marcas de producciones mucho menores para empezar también a llegarle a ese nicho de consumidores que sabemos que van a estar migrando un poco a esta parte sostenible. No sé, Sandra, si quieras intervenir. Sí, quería preguntarte algo relacionado con las marcas de lujo. Es decir, viendo este cambio y de las marcas de moda, viendo este cambio en el comportamiento del consumidor hacia prendas mucho más cómodas, en colores muy neutros, en esta simplicidad y esta falta de ostentación de cualquier manera, ¿cómo van a ser las marcas de moda y de lujo para adaptarse de esa manera con estos cambios que está pidiendo el consumidor ahora? Bueno, mira, yo siempre como que salgo, saco este tema y es que en todas las crisis las marcas de lujo son las que han terminado adaptando al resto de marcas, son las que han terminado pautando la tendencia de qué es lo que va a surgir, ¿cierto? Esto no es la excepción, estoy segura que no es la excepción, digamos que en este momento no tengo ejemplos claros, pero sí estoy segura que ellos son conscientes que si no hacen un cambio o uno, si no sacan una línea por ejemplo que sea un poco más sostenible o si no se adaptan a la necesidad del consumidor, no solamente con temas por lo menos de tendencias porque ellos son los que marcan la tendencia, pero si no empiezan a migrar, por ejemplo, Prada muy pronto se va a convertir en una marca 100% vegana, entonces esto es algo que sí ha estado pasando desde años atrás, que Stella McCartney para nadie es un secreto, es el mayor ejemplo de que la moda sostenible puede sobrevivir a través de los tiempos, creería que Stella en este momento está reventándola porque esa es su filosofía desde hace muchos años y ella vio el futuro y sabía para dónde íbamos, sé que todas se están adaptando, deben adaptarse muy rápidamente, si no lo hacen prácticamente van a morir y pienso que ya muchas empresas, grandes firmas están cerrando sus puertas precisamente porque venían en decaída y no lograron salir antes de que entrara la pandemia, entonces tienen que hacerlo, ahorita hay colaboraciones también entre marcas de lujo, marcas un poco más de nicho, enfocadas también a esta necesidad de consumidor y lo que te iba a decir que también hace parte de toda la parte sostenible, valga la redundancia que dije dos veces parte, es sobre el tema de mercado socialmente responsable, que esto muchas empresas lo hacen y las marcas de lujo son como de las principales que tienen sus fundaciones que hacen estrategias de mercadeo enfocadas a un impacto positivo a la sociedad, esto también es una forma de entrar también a ese nicho cuando consume su producto, ojo, no estoy diciendo que no sé, que las marcas de marroquinería por ejemplo vayan a migrar 100% a productos 100% veganos, Prada lo va a hacer, pero muy probablemente van a tener que empezar a incurrir en nuevas líneas de producto que tengan mucho más esta parte sostenible, que de pronto no estaban manejando en otro momento. Muy bien, estamos hablando de chopar en un momento de joyería también y como la joyería también está, tenemos algunos casos interesantes que están mirando también a trabajar solo con oro minado 100% de manera responsable y eso también está pasando en la joyería, pero muy prácticamente digamos para un diseñador colombiano o un joyero colombiano o alguien que está en Colombia, ¿cómo puede empezar a implementar este tipo de prácticas en Colombia? Mira, realmente la sostenibilidad no solamente se habla a partir de la materia prima, lo más importante es que siempre las marcas sean responsables de escoger sus proveedores, entonces por lo menos un diamante que sea un diamante certificado, que sea responsablemente digamos que recogido, no estos diamantes como lo sabemos los de África que tienen hasta una película, pero cuando hablamos también de responsabilidad social y generar impacto positivo también lo hacemos a través de las buenas prácticas que las marcas pueden llegar a tener y ahí es donde quiero empezar entonces a hablar sobre el mercadeo socialmente responsable que es muy diferente a la responsabilidad social, ¿sí? El mercadeo socialmente responsable es que digamos que las empresas o las compañías empiezan empiezan a construir estrategias de mercadeo y comunicación de una marca desde su comienzo desde un enfoque mucho más o con objetivos mucho más sociales, ¿sí? Entonces estamos basados por ejemplo no sé en la transparencia de cada una de las cosas que se ofrece por ejemplo lo consistente de generar beneficios a una comunidad hemos visto mucho que hay empresas que por la compra de este producto se dona algo eso es mercadeo socialmente responsable y eso es lo que conocemos hoy en día que hacen muchas marcas de lujo es más muchas de esas marcas tienen sus propias fundaciones donde por cada una de las compras que se realicen estás ayudando a las personas que acoge su fundación esa es una forma muy digamos que de las más fáciles realmente de cómo empezar a ser socialmente responsable por eso digo que esto debe haber empezado desde que las empresas iniciaron sus operaciones esto yo pienso que no es de ahora pero si no lo han hecho pues es momento de empezar a hacerlo ya se hablemos si hablamos de marketing responsable abarcaríamos entonces el ser socialmente responsables significando que determinada organización o por ejemplo mi empresa se preocupa por las personas y el medio ambiente en el que se desarrollan sus negocios entonces uno son las estrategias y los objetivos como empresa para llegar a ser socialmente responsables y el otro es cómo yo soy responsable como organización de ayudar a las personas o sea mi capital humano que estén trabajando y laborando en buenas condiciones y también cómo estamos ayudando a que el medio ambiente pues no se vea afectado por ejemplo las prácticas de lavado en un textil que se hace internamente se recoge esas aguas residuales se pasan por unos filtros y por unos químicos para no desperdiciar tanta agua y volver a ser lavado de ese textil eso es una forma en la que podemos hablar por ejemplo de una práctica de marketing responsable podemos abogar por los valores que definen a la empresa y que se comunican correctamente dentro como sus empleados los socios los distribuidores que siempre son responsables también se aplica por ejemplo estrategias de responsabilidad social se puede manifestar en apoyo a una causa por ejemplo una causa común que ayuda a personas determinadas cada uno de estos esfuerzos no necesariamente van a traducir automáticamente un aumento de ingresos porque al final como empresas son lo que siempre queremos ver o una imagen pública mejorada que también es lo que queremos hacer porque pues al final estas medidas que tomamos siempre queremos que tengan un resultado pero todas las empresas que presentan consistentemente estas tendencias socialmente responsables pueden tener eventualmente u obtener eventualmente una muy buena reputación que podría convertirse en dividendos si hablamos de temas económicos y lealtad del cliente que eso es lo que hoy en día necesitamos como marcas si no logramos que el cliente sea leal a nosotros y esté picando de cada marca cuando vaya a consumir un producto igual al de nosotros es porque no estamos logrando lealtad y una de las formas más digamos que fáciles de lograr lealtad es que tengamos presente siempre el marketing responsable dentro de nuestras empresas y lo otro es que logremos integrar por ejemplo a nuestro público con esas iniciativas sociales y ambientales y así mejoramos la imagen de marca y obtenemos potenciales clientes entonces esto se puede hacer a través de una campaña como les había dicho que por la compra de una pulsera estás ayudando a que se reforeste el Amazonas por ejemplo este tipo de iniciativas lo que van a ayudarnos es a generar awareness con nuestro cliente y lograr llegar a un cliente potencial muy bien y esto se debe integrar en todo el modelo de negocio es decir debe estar yo recuerdo que cuando hablábamos de marketing en la universidad siempre nos hacía mucho énfasis en la responsabilidad social empresarial y digamos que yo siempre crecí con la idea de que las empresas creía que todas las empresas implementaban la responsabilidad social empresarial y curiosamente en pandemia me he dado una fuerte sacudida porque no todo el mundo es socialmente responsable no todo el mundo hace tiene acciones que ayudan no solamente al medio ambiente sino también a tu capital humano ojo yo no estoy diciendo que todos nuestros clientes se vayan o sea nos vayamos a pasar ahora todos a una moda 100% sostenible o una moda circular una moda consciente o slow fashion estoy hablando de la responsabilidad social que como empresa debo tener como cuido a mis empleados de donde proviene la mano de obra que estoy utilizando si estoy trabajando si estoy utilizando satélites como tratan a estas personas en esos satélites que acciones positivas puedo crear para que el medio ambiente no se vea afectado eso son eso es la parte de marketing responsable o la parte de responsabilidad social empresarial que toda empresa debería tener ahora si nos vamos a tendencias un poco más sobre moda sostenible moda consciente esto ya es algo que como marca debemos saber si está dentro de nuestro ADN migrar hacia ese tipo o ese modelo de negocio porque esto ya es otra cosa un modelo de negocio que y entender que cada una de estas filosofías porque al final también se terminan convirtiendo en filosofías que son creadas por los clientes entonces fue creado por audiencia realmente es acorde o es afín puede ser a mi marca en general o puedo crear una línea de mi marca o de mi empresa enfocada a esto aquí por ejemplo tenemos en la presentación un tema de moda circular por ejemplo la moda circular es algo donde yo le doy una segunda vida a una prenda que tengo moda circular son todas estas campañas que están realizando las marcas en donde yo dono una prenda en buen estado que va a ser entregada a otra persona con una fusión específica y aquí le doy una segunda vida a esa prenda pero la moda circular llega ahí no pasa de eso llega es a un punto donde yo le doy segunda vida a mi prenda y la moda circular se puede implementar esto por ejemplo en nuestras vidas es algo muy sencillo yo lo hago a través de venta de closet virtual donde yo le doy segunda vida a mis prendas y el dinero que recolecto lo dono a la Cruz Roja esa es una forma de tu poder ayudar a reducir el impacto digamos que los textiles tienen en el medio ambiente otra forma de hacer otra dinámica de hacer moda circular por ejemplo es intercambiar entre familiares que tengan la mismo tallaje prendas entonces yo tengo primas y de pronto a mí no me queda ya yo me aburrí esta prenda le digo a mi prima te lo intercambio por una tuya y ahí le das otra vida y empiezas a crear un círculo que ayuda un poco también al tema economía al tema medio ambiente y no sabemos si estamos ayudándole a una persona a salir adelante eso es la moda circular ahí llega si hablamos de moda sostenible por ejemplo hablamos de toda la parte de sostenibilidad de mis procesos desde mi materia prima desde la mano de obra o sea el capital humano que trabaja esa parte de responsabilidad social y de cuidar mi capital humano y de cómo termina siendo sostenible mi producto en las manos del consumidor ok o sea eso eso es simplemente que los procesos sean lo más sostenibles posibles es decir que desde que arrancan no sé voy a poner un ejemplo el lino como materia prima el proceso de creación del textil es un proceso sostenible que no genera tanta acción negativa en el medio ambiente que el proceso de manufactura en mi fábrica o en mi satélite sea un proceso sostenible donde el capital humano se cuide donde realmente tenga buenas condiciones esta persona y que cuando llega a la comercialización sea exactamente igual de sostenible a todos los procesos anteriores si pasamos a slow fashion que por ejemplo ahora todo el mundo habla de slow fashion y realmente no hay empresas de slow fashion en Colombia el slow es una filosofía netamente porque el slow empezó realmente por slow food no empezó por slow fashion y slow food era la forma como se alimentan por ejemplo desde los veganos y los vegetarianos de cómo también cada materia prima es arrancada es procesada todos los productos por ejemplo si hablamos de moda son hechos a mano la cantidad de producción es súper limitada es muy pequeña y además hay una comunicación donde la concientización de consumo es lo más importante entonces estamos hablando de tres cosas totalmente diferentes incluso podemos hablar de moda consciente que moda consciente no necesariamente nos habla de que nuestro producto es no sé material reciclado o material PET por ejemplo y nuestra seda seda PET y no hablas de eso eso lo habla más la moda sostenible la moda consciente es simplemente una comunicación de que seas consciente al momento de comprar eso es todo entonces mira todas estas ramas que hay que el consumidor es el que ha hecho esta pauta de estas ramas y que nosotros como marca si queremos entrar en alguna de ellas primero hay que investigar muy bien para podernos catalogar en una de ellas porque hay reglas para eso segundo que realmente queramos ser eso porque ser una marca sostenible en cualquier lugar del mundo es costoso pero si queremos realmente como filosofía y objetivo de marca posicionarnos como una empresa que se preocupa 100% por el medio ambiente y por su sociedad debemos arriesgarnos a que muy probablemente no nos van a comprar igual que como nos compran si somos fast fashion eso es importante podemos migrar a ciertas prácticas sostenibles ya se las había nombrado anteriormente hay muchas prácticas sostenibles podemos empezar por ser moda consciente concientizar a nuestro consumidor de qué consumir y por qué consumirme a mí por qué debes consumirme a mí qué valor agregado estoy dando yo con todas estas pautas que estamos viendo de tendencia 2021 para que seas a mí a quien elija va a ser que el producto tiene mejor calidad es un producto más versátil que es cómodo que es funcional que te vas a ver bien que me estás aportando al medio ambiente porque el impacto es menor y que aparte yo te estoy invitando a que me compres no 10 veces al año sino 3 ¿sí? esa es una forma de empezar a no quedarnos en nuestra zona de confort y empezar a entrar en nuevas prácticas en prácticas que muy probablemente uno como marca te van a hacer sentir bien porque sabemos que debemos como sea migrar a la sostenibilidad puede ser poco a poco pero debemos hacerlo y segundo que muy probablemente vas a conectar mucho más fácil con la emoción del consumidor actual ¿qué es lo que más importa ahora? todos los consumidores estamos porque me incluyo cansados de ver lo mismo de todas las marcas ¿qué me estás aportando diferente a lo que ya existe? y esa es una pregunta que debemos hacernos todos los días muy bien yo estoy viendo como unas preguntas acá interesantes de la audiencia entonces voy a voy a iniciar con estas preguntas acá hay una muy interesante de David Pásquez que pregunta ¿qué diferencia hay entre sostenible y sustentable? bueno una una sostenible es lo que les decía todos estos procesos que tenemos que tenemos previos a una producción sustentable es que sea sustentable en el tiempo que se mantenga en el tiempo que sea algo que se puede mantener en el tiempo esa es la diferencia sostenible y sustentable idealmente no es no es gran cosa pero sostenible es todos los procesos que hay detrás de de una de un producto y sustentable es que se pueda mantener en el tiempo muy bien no sé qué otras preguntas por acá veo otra pregunta ¿cómo se deben adaptar las marcas a la nueva realidad con respecto a las próximas tendencias? no sé si eso es lo que acabas de responder no sé si la persona que preguntó puede como como explicarnos un poco más la pregunta mejor y yo la respondo ahora claro que sí exacto y voy a buscar otra ¿cómo es las tendencias para el 2022 en joyería? yo pienso o sea no mejor dicho no me he metido en las micro tendencias estoy hablando de lo macro porque realmente lo macro para mí es lo que lo que con lo que uno debe comenzar porque lo micro tiene otras tonalidades otro tipo de piedras entonces no puedo meterme en lo micro en lo macro lo que sí puedo decir es que la joyería también le va a pasar exactamente lo mismo se va a ver mucho más digamos que reservado no va a haber mucha opulencia porque la gente tampoco va a estar dispuesta a pagar por las cosas opulentas ok la gente está ahorrando mucho más en el sentido en el que pues hay que priorizar estamos priorizando otras cosas diferentes recuerden que el porcentaje de las personas de que tienen un poder adquisitivo si hablamos de Colombia es muy pequeño y muchas veces buscan cosas diferentes cosas que no se hayan visto y a veces no lo encuentran en el país y por eso migran a otros países pero ¿qué es lo importante? debemos enfocarnos en que hoy por hoy estamos teniendo y estamos viviendo un momento maravilloso para la industria en Colombia y es que colombiano compra colombiano entonces si tienen una propuesta de valor diferente yo pienso que más que adaptarse a una tendencia global es entender esas necesidades del consumidor que como se los dije en un principio las necesidades es una vida simple entonces no sé la persona que está preguntando qué tipo de joyería tiene si es una joyería mucho más de volumen o si es una joyería un poco más recatada que si te puedo decir no intenta no irte por el lado de lo que está sucediendo ahora que todo el mundo está sacando lo mismo porque es lo que estamos viendo en redes porque a veces nos dejamos guiar por nuestro querido Instagram y con Instagram es que encontramos tendencias y empezamos a hacer cosas similares no te vayas por ese lado porque te quedas en una zona de confort y pasa lo que les dije ahorita que terminé todo está inventado ¿qué es lo que voy a hacer para que uno haya funcionalidad? ¿qué puedes hacer tú para que esa persona que te compre tu joyería quiera tenerla todos los días a toda hora? Entonces productos mucho más versátiles que me funcionen en la noche en el día que la funcionalidad sea perdón la palabra fácil de utilizar pues funcional por eso funcionalidad que sea funcional y si hablamos de piedras por ejemplo ¿qué te recomiendo yo? intenta utilizar piedras naturales no tan costosas y si puedes lograr que sean talladas a mano o que sean trabajadas a mano 100% pues obviamente estás teniendo un valor agregado pero todo va a depender del ADN y el storytelling de tu marca Muy bien acá hay otra pregunta de María Celeste muy relacionada con con lo que veníamos hablando de 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 conciencia y de responsabilidad social ella pregunta ¿qué recomiendas para emprender en conjunto con artesanos? presente ¿qué presente futuro tiene? El futuro es de los artesanos es lo único que puedo decir pero sé que es un trabajo bastante lento y hay que entenderlo porque es un proceso de educación también del artesano recuerden que el artesano trabaja de ciertas formas en su día a día el artesano trabaja por ejemplo según también cómo está el clima por ejemplo una palma de cualquier cualquiera hablemos no sé una palma de iraca en este momento que está lloviendo tanto no se va a secar y va a ser imposible que el artesano trabaje entonces ellos tienen épocas del año donde no trabajan precisamente porque las condiciones climáticas no se lo permiten para una empresa que quiera trabajar con artesanos esto es algo que es un reto pero esto se tiene que empezar a evolucionar en conjunto es decir que tú como marca ayudes al artesano a mostrarle que hay otras maneras de mostrar su trabajo y que hay otras formas de trabajarlo es decir no sé te pongo un ejemplo si yo sé que como marca necesito sacar mi colección para diciembre pero resulta que octubre y noviembre es la época que más llueve en la zona donde estoy trabajando pues lo que hago es que intento comprar material antes para que el artesano tenga con que trabajar estas son cosas que un artesano no sabe pero es un tema prácticamente de negocio que uno como empresa que de pronto tiene mayor estructura puede empezar a enseñarle y ahí es la mejor sinergia que uno puede hacer porque es que el trabajo artesanal es el trabajo mejor valorado en el mundo y lastimosamente en nuestro país es el más despreciado poco a poco ha venido cogiendo importancia pero todavía sigue en la misma posición y que hicimos nosotros como colombianos y como consumidores artesanales poner también al artesano en una zona de confort donde a él no le interesa muchas veces avanzar porque para ellos esa es la vida que deben tener y que sucede que las siguientes generaciones no quieren aprender las técnicas porque quieren tener una carrera por ejemplo quieren dedicarse a otro tipo de cosas porque no ven avance en la artesanía y eso no puede seguir pasando entonces como marcas si queremos trabajar como artesanos debemos enseñarles a hacerlo uno no regatearles el trabajo de por sí su trabajo vale mucho dinero cuando ellos hacen un tejido por ejemplo cuando ellos hacen cualquier manualidad vamos a hablarla así por un producto se demoran alrededor de dos días dependiendo del producto ok y la gente para que compre tu audiencia este producto hay que comunicar que ese producto se demoró en realización tantos días porque fue hecho a mano por artesanos de tal zona y ahí es donde nosotros también como marcas enseñamos al consumidor a que debe empezar a acostumbrarse y a valorar este tipo de trabajo que es lo más valorado a nivel internacional por eso cuando un europeo o un estadounidense o un extranjero en general llega a Colombia y ve las artesanías se vuelve loco porque es lo diferente que ofrecemos con el resto del mundo y al final eso termina siendo nuestra identidad y cada región del país tiene una identidad propia precisamente por cómo estamos geográficamente imagínense la cantidad de riqueza que tenemos si nosotros como marcas logramos explotar ese conocimiento esa tradición de ese artesano haciendo una sinergia entre nuestro diseño y su saber hacer pues ahí vamos a empezar a mostrar un producto diferente gracias Elena acá hay otra pregunta de Daniela Hernández que nos pregunta ¿podrías darnos tips para identificar tendencias y no guiarnos de Instagram? sí y la más importante por ejemplo es que en internet existen plataformas muy importantes en donde uno puede consultar eso y eso lo aprendí en la universidad Sandra o sea siempre nos enseñaban que a ver las tendencias van un paso adelante que Instagram van un paso adelante que todos nosotros sí nosotros el mundo la sociedad es la que crea las tendencias pero para poder no guiarnos por tendencias de consumo porque es que hay una diferencia y es la tendencia de consumo versus la tendencia digamos que estética o curada la tendencia de consumo es lo que nos hace a nosotros quedarnos en esa zona de confort y por eso vemos lo mismo de lo mismo de lo mismo y yo sé que si cada uno de ustedes que está escuchándome hoy hace el ejercicio de entrar a Instagram se van a dar cuenta que todo es igual porque lo que han hecho las redes sociales es hacer pautas de ciertos parámetros que la sociedad ha adaptado porque no tenemos criterio es así de simple entonces si ustedes por ejemplo como marca que realmente están decididos a marcar tendencia en su producto o el servicio porque también puede ser un servicio empiezan a investigar en unas plataformas que se encargan de hacer esto hay plataformas de cool hunting hay plataformas 100% de tendencias no solo tendencias textil y moda sino tendencias de interiorismo tendencias de joyería de accesorios y bueno yo creo que la más importante a nivel mundial es WGCN y uno simplemente entra a WGCN paga su año y ahí tiene todas las tendencias para jugar todo el año que quiera y el siguiente año y así sucesivamente para mí es la forma más fácil porque si nos guiamos por las redes sociales lo que nos va a mostrar es el hoy y ya mañana cuando pasan cuatro meses desarrollando un producto ya eso pasó de moda WGCN es una plataforma que tenemos en LCI Bogotá y que utilizan los estudiantes muchísimo para investigar las tendencias y para poder anticiparse a lo que viene no solo en tendencias de colores sino en las macro tendencias de las que está hablando Elena como para poder conceptualizar y prospectar que este viene para el futuro cuáles son esos cambios actitudinales en el consumidor que van a hacer que cambien la forma como muestran al consumidor los productos los empresarios o los diseñadores voy a seguir con otra pregunta ya estamos cerrando un poquito vamos a coger dos preguntas más si está bien contigo Elena igual cuando acabemos yo voy a darles como unos últimos consejos para tener y ya con eso si quieres cerramos ok entonces Jazmín Karam dice ¿cómo despegar en una marca que ofrece diseños de accesorios y prendas para mujer que produce poca cantidad por diseño teniendo en cuenta que es una marca que quiere trabajar con comunidad de mujeres que no tienen trabajo ni educación que se encuentran en situación vulnerable la intención es capacitarlas para elaborar los accesorios hechos a mano ¿cómo sostenerme como marca en el proceso si apenas estoy comenzando y qué plataformas digitales me recomiendas para posicionar mi marca? Bueno digamos que el trabajo que está haciendo es un trabajo maravilloso porque lo acabamos de decir pienso que es un trabajo de mucha paciencia porque primero tienes una ventaja que cuando haces pequeña cantidad no tienes esa angustia de que te vas a quedar con stock que ese es el mayor inconveniente que tienen todas las marcas cuando te quedas con stock pues ahí es donde vienen los famosos descuentos y lo que termina uno es perdiendo plata entonces hacer este tipo de producto termina siendo un producto mucho más consciente con un trabajo que hay que comunicar lo más importante en este momento es que tú hagas un trabajo de comunicación bastante profundo un trabajo no solamente de comunicación escrita sino de comunicación visual de darte a conocer hay pequeños digamos que pequeñas acciones que te pueden ayudar a darte a conocer el proceso es mucho más lento pero gracias como yo lo había dicho antes a el internet a las comunicaciones que tenemos hoy en día puedes a través de pequeñas acciones no necesariamente invirtiendo mucho dinero lograr visibilización ojo que es importante la visibilización no te va a llevar a venta 100% entonces tienes que buscar cuál es tu objetivo realmente si tu objetivo es que conozcan tu marca y sepan cómo es tu trabajo porque quieres empezar a crear una comunidad que se siente identificado con tu producto o con tu filosofía o si definitivamente lo que tú quieres es conversión en ventas una cosa puede llevar a la otra siempre y cuando tengas paciencia yo tengo marcas que me preguntan ah pero es que ya quiero empezar a vender y eso no es como que ay abrí instagram seguía estoy vendiendo no es tan así hay una serie de acciones que hay que tener y si tú quieres tener por ejemplo acciones rápidas hoy por hoy puedes utilizar por ejemplo a los micro influenciadores que ayudan mucho a darle visibilidad visibilización a tu marca como te estaba diciendo no necesariamente puedes llegar a tener conversión pero puedes darle visibilización y poco a poco vas creando una comunidad que te va dando esa fuerza para tú empezar a generar ventas hay otras herramientas por ejemplo de pauta digital la pauta digital como muchos tienen como ese tabú que dicen no es que pauta digital hay que invertir un poco de dinero realmente no es tan así uno puede invertir así sean 20 mil pesos así sí así sean 20 mil pesos un día y poder llegar a un nicho un poco más grande que también te ayuda a darle visibilización a la marca pues también si ya de pronto quieres arriesgarte un poco más unirte con una marca que esté alineada a tu filosofía y crear un private un private show o un trunk show chiquito y no necesariamente tienes que invertir mucho dinero y la otra forma que yo siempre les digo es utilicen a sus familiares empiecen a crear un catálogo en donde ese catálogo lo envían por whatsapp whatsapp es la mejor red social que existe todos los contactos que tienen en su whatsapp y empiecen a mostrar su trabajo donde en ese catálogo puedan comunicar ese trabajo tan lindo que haces entonces haces un trabajo con estas artesanas que se hace una pequeña producción es para ayudar a madres cabeza de hogar todo esto hay que comunicarlo porque es la mejor forma de conectar las emociones de ese consumidor final muy bien muy muy bien voy a buscar otra pregunta que había encontrado por acá ¿qué recomiendas para una marca nueva si se quiere emprender en moda en este momento? ¿qué consejo puedes dar? el consejo más importante es lo que les digo yo soy súper enfática en el ADN porque eso es lo que puede arruinar una marca lo más importante es tener claro tu ADN ¿cuál es tu storytelling? ¿cuál es tu valor agregado como marca? ¿qué diferente tienes del resto de las marcas que ya existen? si eres un producto de Swimwork ¿qué es lo que te está diferenciando de todas las marcas de Swimwork que existen en el país? si eres una joyería ¿qué es lo que te diferencia? pregúntate todos los días ¿qué es eso que tanto te diferencia y por qué te tienen que comprar a ti y no a otra persona? ¿qué eres y qué no eres como marca? porque cuando sabes que no eres como marca siempre vas a intentar irte por el camino correcto ¿ok? no, yo no soy masiva definitivamente yo soy de nicho no, a mí no me interesa que este perfil de persona porte mi marca ¿por qué? no, porque de pronto me lleva a una consecuencia que no quiero eso es lo más importante lo segundo cada día tiene esos fans ser emprendedor en un país como Colombia no es lo más fácil que hay precisamente porque hay trabas pero al mismo tiempo hay oportunidades ¿ok? entonces es poder abrir la mirada de dónde están las oportunidades y a veces las oportunidades están en los lugares menos inesperados y eso pasa todos los días entonces puedes encontrar una oportunidad con una marca que está alineada contigo puedes encontrar una oportunidad porque te topaste con una persona X que puede funcionar a conectar a tu público no les dé pena absolutamente nada porque como emprendedores la pena no funciona en lo absoluto por ejemplo si el canal ah bueno ¿qué recomiendo también? si no tienes el músculo financiero para abrir una página web empieza con redes sociales y porque por redes sociales muchas marcas se han mantenido y se han sostenido y lo que deben hacer es empezar a comunicar absolutamente todo y cuando digo todo no es que simplemente voy a poner una foto bonita todos los días no cuando hablo de todo es así mi post no tenga la mayor cantidad de likes la mayor cantidad de engagement mayor cantidad de comentarios porque estoy hablando de mis valores de marca y no estoy simplemente poniendo una modelo con una prenda no importa pasemos por encima de eso porque lo importante es que las personas que estén ahí donde ti puedan entender quién eres puedan encontrar un click en todo ese pitch que tú estás teniendo como marca y eso es lo que va a hacer que esa persona se quede ahí donde ti y pueda comprar de pronto se demora para comprar pero te compra muy bien yo también recomendaría también estudiar un poco me parece que es importante capacitarse en este momento aprovechar los cursos que puedas tomar como para que entres con un poco más de conocimiento sobre lo que es cómo se estructura un modelo de negocio para la moda cómo puedes innovar para la industria de la moda qué tipo de tecnologías necesitas recomendaría como que complementar tu iniciativa con la educación para que tengas unas bases más fuertes digamos que en esto Sandra lo más importante siempre es estar actualizados porque digamos que la moda va tan rápido y esta industria va tan rápido que lo más importante es nosotros también ir con ella estar todo el día estudiando estar todo el día investigando leyendo fuentes confiables no nos quedemos solo lo que nos dicen las redes sociales como les dije sí puede que marquen ciertas tendencias pero no nos podemos quedar solo con eso tenemos que empezar a crear nosotros criterio propio para poder también comunicar ese criterio propio entonces son pequeñas acciones que pueden permitir que te mantengas en el tiempo que yo les voy a decir una cosa lo más importante en este momento es poder salir a frote de esta situación y si lo han hecho durante toda la pandemia o crearon su empresa durante una pandemia véanlo como algo demasiado positivo porque realmente no todo el mundo lo ha podido lograr y si la gran mayoría de nosotros hemos podido estar bien y poder sacar adelante nuestra marca o comenzar una marca nueva es porque algo estamos haciendo bien pues yo para cerrar voy a dar como unos consejos generales como para sí para que cerremos como ya todo lo que hemos hablado que es importante entonces según lo que hemos conversado hoy que por favor creen contenidos que generen marca y cuando hablo de contenidos pueden ser no solo redes sociales sino también si tienen punto de venta crear contenido en punto de venta que conecten o que generen marca experiencias si pueden hacerlo muy pequeñas pero si las marcas en tiempos de crisis no hablan serán olvidadas entonces tienen que empezar a comunicar sus valores a mostrar por ejemplo de cuáles son sus pilares cuál es esa misión que ustedes tienen cuál es esa visión que tienen qué están haciendo para ayudar al medio ambiente o a una comunidad siempre intenten tener conversación hablen porque si no esas empresas o esas marcas van a ser olvidadas tenemos como marcas que encontrar empatía para generar esas emociones para conectar con la audiencia las marcas con fuertes valores y compromisos por crear un mundo mejor son las marcas que van a permanecer en el tiempo van a poder sobrevivir y van a poder sacar un negocio mucho más equilibrado la transparencia por ejemplo en la integridad a la hora de producir como les había hablado el tema sostenibilidad es importante que empiecen a implementarlo así sean en pequeñas dosis pero intenten hacerlo si no lo hacen por lo menos pregunten no sé en esta fábrica cómo hacen esto estén pendientes de que sean certificados de que sean responsables con sus trabajadores porque pues estas pequeñas diferencias es lo que realmente genera un impacto la moda tiene la responsabilidad de no analizar los mensajes de sensibilizar en sus colecciones con mensajes los enfoques que ya venían transformando en temas de sostenibilidad en este momento deben migrar mucho al cuidado del capital humano yo hago énfasis en el capital humano porque para mí digamos que si yo mi capital humano no lo cuido no tengo nada lo mismo con el tema del medio ambiente pues sin medio ambiente no tenemos planeta y sin planeta no existimos si en algún momento alguno de ustedes tiene la posibilidad de implementar o trabajar con con textiles inteligentes o pues con este tipo de fibras que son un poco más avanzadas a lo que ya conocemos intenten hacerlo porque realmente esto es el futuro lo que pasa es que yo sé que puede llegar a ser muy costoso pero este es el futuro de la moda y claramente un aumento en el entorno digital digamos que todos los perfiles por ejemplo tecnológicos todo lo que está muy metido en parte de software es lo que ahorita va a mandar la parada si ustedes en algún momento pueden también hacer cursos pequeñitos que tengan que ver con temas digitales o tecnológicos háganlo que eso les va a ayudar mucho a poder entender también cómo funciona el negocio a través de un e-commerce lo que les decía Netflix e Instagram son las digamos que mayores plataformas que hoy por hoy están marcando tendencia tengan cuidado de cómo analizan y cómo digieren ustedes estas tendencias que no sean simplemente tendencia de compra sino también que vean a futuro cómo esas tendencias pueden evolucionar un poco los nuevos conceptos de retail por ejemplo también es importante muchas marcas cerraron sus cerraron sus tiendas y lo que han hecho es además de su tienda online han logrado generar o pop-up stores si ya no tienen tienda o si aún no la tienen pueden crear pop-up stores o de pronto si la tienen intenten que sean un poco más experienciales que sea diferente de lo que veníamos viendo de las tiendas físicas porque las tiendas experienciales y el crecimiento del e-commerce es lo que realmente va como que a sobrevivir en el tiempo yo espero que se puedan seguir abriendo tiendas pero les pongo un ejemplo como súper súper de pronto más familiar para nosotros y es como lo que hizo Aquazurra en Capri que lo que hizo fue hacer un concepto totalmente diferente a todas las tiendas del mundo precisamente porque quería generar una experiencia distinta ahí y que cuando la gente viera esa tienda dijera ok quiero ir a Capri a comprar a esa tienda eso es lo que tiene que pasar con los puntos físicos que tenemos que nos generen una experiencia diferente de marca porque de por sí el consumidor ya está o ya venía aburrido de la típica tienda donde voy a comprar un par de zapatos o la típica tienda donde voy a comprar una prenda de vestir entonces empiecen a pensar que si tienen una tienda física cómo voy a generar experiencias para ese consumidor para que cada vez que venga no se aburra a mi tienda y que cada vez que venga se vaya tan feliz y generemos tanta marca que quiera regresar y por último y por último lo más importante la resiliencia es importante que empecemos bueno o que ya debimos haber empezado cómo escogemos vivir esta situación qué capacidad tenemos de adaptarnos cómo vamos a seguir aprendiendo importante lo que dijo Sandra no solamente aprendiendo en el día a día sino también cómo vamos nosotros a actualizarnos para poder seguir siendo resilientes y poder reinventarnos cómo retomamos y superamos esta situación y cómo nos ajustamos y transformamos en el tiempo presente creo que eso es lo más importante que debemos tener en cuenta y entender que no podemos quedarnos en nuestra zona de confort todas las personas que se quedan en la zona de confort terminan siendo lo mismo de lo mismo como marcas no podemos permitir eso y si nosotros como marcas como personas somos el motor de esa marca mucho menos nosotros debemos quedarnos en esa zona de confort sí y la zona de confort no empuja hacia la innovación y son momentos donde se requiere de innovación y de transformación para sacar adelante los negocios y las empresas de moda en estos tiempos así es bueno creo que esta tarde estuvo increíble me encantó Elena yo te tengo una última pregunta ¿qué fue lo que recuerdas que te dejó más el programa de mercadeo y comunicación de la moda en el CID Bogotá que aprendiste que de lo que estudiaste te ha servido hoy para implementar en tu negocio y en este momento que estamos viviendo ahorita pues claramente absolutamente todo me ha servido porque yo gracias a Dios me he podido desempeñar en diferentes campos desde la parte editorial la parte de producción de producto hasta ahora relaciones públicas y comunicaciones y pues creación de eventos por eso les decía es que la carrera a mí me dio muchos muchos campos para yo entrar y la verdad he tenido la oportunidad de explorarlos todos y yo creo que cuando 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 a ti te te muestran que eres capaz de hacer todo eso es mucho más fácil apegarse a esa pasión que uno tiene porque lo más gratificante para mí hoy es decir que yo desde hace siete años siete años seis cinco bueno no me acuerdo desde hace seis años ya seis años he venido trabajando en lo que me ha gustado en lo que me apasiona y he podido tener la oportunidad de desempeñarme bien en cada una de ellas o sea el programa me dio la oportunidad de entrar en la parte un poco más administrativa en la parte de mercadeo en la parte de comunicación y no solo eso me ayudaron a construir criterios sobre cada una de las cosas que yo hago es decir que es importante no solamente para mi trabajo sino para mi vida si yo no tengo un argumento claro sobre lo que estoy presentando o lo que voy a hacer y no tengo un criterio sobre eso o tener criterio y posición sobre algo termino siendo una más y al seguir siendo una más pues no puedo seguir avanzando en mi vida profesional jamás se me va a olvidar que siempre me decían que yo tenía que construir mi criterio y tener criterio y decir así me dijeran así un profesor me dijera que no yo tenía que decirle que sí pero por qué porque yo estaba convencida de que sí era así cierto y de que yo había trabajado para que esto tuviera un digamos que un final eficiente efectivo positivo porque fueron muchos trabajos que me ayudaron a construir también mi propia estética a entenderme cómo 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 funciono yo también porque pues la realidad es que yo yo tengo que comprender también y todos los seres humanos debemos saber en qué somos buenos y en qué no me ayuda a trabajar en equipo que eso es súper importante porque hoy que soy líder para mí mi equipo lo es todo y si mi equipo yo no soy absolutamente nada entonces todas esas esos campos yo creo que que permiten que uno pueda desempeñarse bien y hacer bien su trabajo y y me dieron la posibilidad también de de no ponerme barreras y no decirle que no a nada pasé por Vogue México Latinoamérica pasé por Alexander Wang pasé por Fucsia y hoy tengo mi empresa y creo que que en cada uno de los trabajos que tuve si yo no hubiera estudiado lo que estudié creo que no ni siquiera hubiera podido desempeñarlos cierto porque en una cosa era un tema netamente logístico en el otro era un tema de producción de producto era Excel o sea era Excel a la lata era proveedores era entonces era toda la parte más aterrizada administrativa después paso a un ámbito mucho más editorial mucho más curado más estético más de de enseñar de educar el ojo y termino en algo donde yo como líder tengo que poder desempeñar un papel en donde no me derrumbo que a veces me derrumbo pero no me derrumbo porque tengo que darle el ejemplo a mi equipo que todos lo podemos hacer y que somos capaces de hacer absolutamente todo y es por eso que incluso Sandra mis practicantes son todos de LCI porque sé la capacidad que tienen para desempeñar todo lo que tengo que hacer en la agencia porque la agencia es una agencia creativa que va desde conceptualización ADN de marca hasta crear una imagen de marca hasta desarrollar un evento hasta poder hacer presentaciones o hacer también todo el manejo de redes sociales digamos que abarcamos tanta cosa que para mí es una tranquilidad también saber que la persona que voy a tener a mi lado también tuvo las mismas bases que yo tuve y sé qué tanto puede dar entonces sí te digo que pues no sé qué más decirte porque realmente todo lo que he aprendido y pues claramente lo que he venido alimentando en el día a día ha sido fruto de lo que fue mercado y comunicación de la moda me encanta me encanta Elena que hayas compartido eso con la audiencia conmigo y que ellos también se lleven un poquito de lo que tú aprendiste como para que se puedan inspirar y entender mejor cuál fue tu trayectoria lo que has hecho los logros y que ellos también se puedan inspirar en ese sentido entonces muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy gracias a Elena por habernos acompañado habernos contado sobre su experticia en estos cambios que está viviendo la industria estas eran tendencias que nosotros veíamos ya venir pero que hoy en día se están cimentando de una manera mucho más fuerte el consumidor lo está pidiendo las marcas deben adaptarse a esto y es un momento como dice Elena muy interesante primero para educarse constantemente es decir por medio de la lectura por medio de las capacitaciones formales o no formales y también para realmente implementar esas transformaciones y esa innovación en cada uno de los modelos de negocio que ustedes nuestra audiencia tienen o esperan tener en un futuro muchas gracias y feliz noche para ustedes por invitarme a este espacio y bueno nos vemos el otro miércoles a los que estén interesados el otro miércoles el tema va a ser sorpresa sorpresa por el momento sorpresa ok perfecto entonces nos vemos dentro de ocho días para seguir ahondando en estas temáticas sobre moda lujo mercadeo y negocios de moda muchas gracias y feliz noche gracias Gracias por ver el video.